¿Saben qué es la serotonina? Pues la serotonina es la hormona de la felicidad. ¿Y por qué hay tanta gente amargada en este mundo? ¿Será que le falta la serotonina? ¿Será que su cuerpo no les está produciendo la serotonina? ¿O será que le falta algún componente a su cuerpo? Pues quiero que se queden hasta el final del video, porque les voy a explicar cuáles son las principales funciones de la serotonina y sobre todo, ¿Qué es lo que la produce? ¿Cuál es la materia prima? Pues quédense hasta el final y van a conocer todo concedente a la serotonina y lo importante que es para nuestra salud y para nuestro cuerpo. Primero que todo, la serotonina es un neurotransmisor, sí, y es una hormona. Por lo tanto, cumple varias funciones y una de ellas es lo que les decía antes, la que actúa en nuestro estado de ánimo, sí, es la hormona de la felicidad, pero además de eso, contribuye a nuestro bienestar, ayuda a regular nuestro estado de ánimo, a influir también en nuestras emociones, en la alegría, en la tristeza, en la ansiedad. Y no es solamente esto lo que hace, también ayuda a mejorar nuestro apetito, nuestra digestión. Ella ayuda a controlar nuestra saciedad en el comer. Por eso hay personas que comen y comen de manera exagerada y viven de mal genio. ¿Por qué? Porque les falta esta hormona. Además de mejorar el apetito y mejorar la digestión, también esta hormona es muy importante para regular los ciclos del sueño. Sí, esta trabaja con la melatonina para regular los ciclos de la vigilia del sueño. En otras palabras, ayuda a controlar el reloj biológico. Ayuda muchísimo también para la concentración, para aumentar su capacidad cognitiva. Y es importante saber que esta hormona, cuando está baja, la persona sufre en el aspecto sexual, porque ella también ayuda a controlar, ayuda a regular también la función sexual, tanto del hombre como también de la mujer. Ayuda también a controlar la temperatura corporal. Y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros aumentar esta hormona? ¿O de dónde se produce esta hormona? Pues esta hormona se produce en el cerebro y se produce también en el intestino. Y es importante saber cuál es la materia prima de esta hormona. La materia prima de esta hormona es un aminoácido que se llama el tritófano. El tritófano es un aminoácido que produce esta hormona, la hormona de la felicidad. Y si es un aminoácido, pues ¿de dónde viene este aminoácido? Este aminoácido viene de las proteínas. Por eso yo siempre les he recalcado en mis videos acerca de las proteínas. Recuerden que nosotros necesitamos unos aminoácidos que el cuerpo no produce. Y estos aminoácidos, pues vienen de allí, de las proteínas, ¿no? Así que el tritófano viene de la proteína. Proteínas como el huevo, como el queso de soya, como la carne, como las semillas de los granos secos. Entonces, este tritófano es el que produce la serotonina. La pregunta que les hago es, ¿usted está consumiendo la proteína necesaria para su cuerpo? ¿Cuánta proteína necesita su cuerpo? Recuerden que por cada kilo de peso necesita gramo y medio de proteína. Si usted es una persona que tiene 80 kilos, pues usted saca la cuenta. Si tengo 80 kilos de peso, debo de consumirme aproximadamente 120 gramos de proteína. Porque por cada kilo necesito gramo y medio. Y si usted tiene 60 kilogramos, pues necesita aproximadamente 90 gramos. Para que usted tenga la proteína que su cuerpo necesita. O sea, esos 120 gramos son el desgaste de su cuerpo al día. Usted por tener 80 kilos, gramos de peso, está desgastando. Tiene ese desgaste. Y por eso usted no necesita reponer con su alimentación. El precursor de la melatonina que controla el sueño es el reloj biológico. Mejora la digestión. Mejora su rendimiento sexual. Mejora su capacidad mental. Es decir, que es sumamente importante este aminoácido. Y el cuerpo no lo produce. Así que debes de consumirlo. Para que deje de ser amargado. Para que deje de ser amargada. Cambiando estilo de vida. Donde la transformación apenas comienza. Bienvenidos.